Rigo Tobar tuvo una infancia muy humilde, pasó por brazos de muchas mujeres, perdió la vista, la fama y el dinero. Esta es la trágica vida de Rigo Tobar. Rigoberto Tobar García nació en Matamoros, Tamaulipas, el 29 de marzo del año 1946. Fue criado en una familia humilde junto a sus nueve hermanos. Debido a que la familia Tobar era numerosa, sufrieron de muchas carencias, por lo que su padre tuvo que involucrar a sus hijos en el trabajo de carpintería y construcción, obligando a la mayoría de ellos a estudiar solo hasta la secundaria. Rigo tuvo una infancia poco común, pues mientras ayudaba a su familia a salir adelante, al mismo tiempo estudiaba, era mensajero en una farmacia e incluso practicaba algunos instrumentos musicales que tenía su padre, pues formaba parte de la banda municipal de la ciudad. Rigo decidió ir a Texas en búsqueda de una mejor oportunidad, pero todo se volvió más complicado ya que tuvo que comenzar a trabajar en fábricas. Desempeñó varios trabajos a la vez como rotulador, albañil, limpiaba baños, cuidaba camellos en un zoológico, lijador en un taller de carrocería, botarga, fabricante de pegamento artesanal, restaurador de billetes maltratados y también fue soldador. Pues trabajaba, ¿en qué? En Comisión Federal de Electricidad, en Matamoros, Tamaulipas precisamente. Fue carpintero en un club nocturno y ahí mismo lo invitaron a tocar en un grupo musical y es aquí donde se le ocurre formar un grupo con sus hermanos y a otros amigos llamado Conjunto Costa Azul. Yo estuve en un trío, primero como primera voz. Yo a este trío, bueno, le pedí a los muchachos, ¿no? Que ya antes era un dueto, que me dieran la oportunidad para aprender guitarra. El Conjunto Costa Azul empezó a presentarse en pequeñas reuniones y fiestas, mientras que la popularidad y la fama crecía, con ello les ofrecieron contratos para eventos con mayor número de asistentes y la lucha por abrir puertas no fue fácil, ya que nadie se arriesgaba a difundir la música de un desconocido y fue entonces que una disquera lo contrató para grabar su primer disco en 1971. Queremos que se sientan a gusto muchachos de Costa Azul maravillosa. Bienvenidos de verdad, siéntanse a gusto. Sin duda alguna, era bien conocido como amante de las mujeres, ya que desde joven era muy ojo alegre. Su primer amor en la adolescencia fue Suleyma Sotelo Llamas, perdió la vida trágicamente en un accidente automovilístico en Tampico, Tamaulipas. Y aparte de algo que me gusta. ¿A quién le escribes o a quién le escribes en este disco nuevo? Pues a las mujeres, ¿no? Siempre. Pues que no puedo cambiar de rumbo, o sea. Este hombre enamoradizo tuvo cerca de 12 hijos de 6 mujeres diferentes. Los romances que marcaron su vida fue Juana Torres, ya que de este amor nacieron sus primeros 3 hijos. Mis hijos. Cristóbal, Sara, Gibran, Elvia, María Luisa, Sara Alicia, Ángeles. Su tercera esposa, quien fue una joven de tan solo 14 años llamada María Isabel, estudió mucho de qué hablar, ya que le doblaba la edad, pues él tenía 30 años. Este amor se dio a primera vista y como ella misma lo declara, pasó mucho tiempo de su vida junto a él, debido a que no se dejaron de frecuentar por los hijos. Y tú tuviste cuatro hijos sanguíneos de Rigo Tobar y de Isabel Martín. Así es. Hijos de matrimonio. La carrera de Rigo Tobar se vino abajo cuando sufrió la pérdida de su madre en 1974 y el fallecimiento de su hermano Everardo, quien también era su manager. Pues fue una de las víctimas del terremoto del 19 de septiembre de 1985, lo que causó que Rigo tuviera problemas de abuso de sustancias ilícitas. Su hermano, que era su manager, Everardo, él muere en el temblor. Entonces cuando... Además de que sufría de una enfermedad genética que no tenía cura, y esto le hizo perder la vista paulatinamente. Por este motivo casi siempre usaba lentes oscuros. Con la falta de la luz en mis ojos, Verónica, a hacer mi vida y entender las cosas como tienen que ser. No vivo en un mundo de oscuridad ni tampoco de tragedias. A principio de los 90 se realizó una costosa operación de más de 6 millones de pesos, pero desgraciadamente resultó en un rotundo fracaso. En el año 77. Y esa terapia, que fue un fraude total, fue para recuperar la vista. Lo que llevó a Rigo Tobar en una depresión de la cual nunca se repondría. También empezó a sufrir de vitíligo, una enfermedad que afecta el pigmento de la piel. Esto es parte de la diabetes. Con todos los problemas de salud, invirtió millones de pesos para contrarrestar los efectos de su enfermedad. Y a pesar de esto, el cantante se hundió en una fuerte depresión, por lo que Rigo se retiró del ambiente musical en 1995. Inicialmente me dijo, me voy a descansar tres meses. Rigo ya jamás volvió a subirse a un escenario. Después de que se retiró, él ya no. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio, que usted vio a Rigo Tobar? En su ataúd, el día que se veló. Rigo Tobar falleció en Ciudad de México el 27 de marzo del 2005 a causa de un paro cardiorrespiratorio. Su cuerpo fue cremado y pidió que sus cenizas recorrieran todo el país y que después fueran esparcidas en la playa de Matamoros. Hoy en día, su música sigue siendo recordada por todos sus seguidores, nombrándolo el rey de la cumbia tropical. Sí sabía que estaba enfermo, sí sabía que era necio y que no llevaba el tratamiento. Comía lo que no bebía. ¿Cuál de sus canciones es su favorita? Estaré leyendo y comentando. Yo soy su amiga Dulce Gypsy, les mando muchísimos besos y los veo en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.